Hola, en este video vamos a repasar las biomoléculas, cuáles son sus principales funciones para poder conocer sus aplicaciones. La primera que vamos a ver vamos a hacer los carbohidratos. La fórmula general es CH2O y N. Este N es siempre que sea mayor al 3, es decir, más de 3 carbonos. Sus principales funciones es que son fuente de energía inmediata, no funcionan como exoesqueleto para algunos insectos, conforman las paredes celulares, la matriz extracelular y ayudan a la interacción y comunicación entre células y células. Son precursores metabólicos, lubrican las articulaciones y tienen algunas funciones especializadas, además de ser constituyentes de los ácidos nucleicos. Su clasificación es en monosacáridos simples y derivados. Tenemos disacáridos, oligosacáridos y poligosacáridos simples y derivados. Tenemos aquí algunos ejemplos de monosacáridos, comenzando por el más sencillo, que sería el gliceraldehído. Y algunas de las funciones que llevan dentro del metabolismo, pues está en ciclos muy importantes como la glicólisis, la glicogénesis, el ciclo de Krebs, que ya después se platicará. Los organismos fotosintéticos van a asimilar las moléculas de dióxido de carbono y con el agua a partir de la fotosíntesis, es decir, utilizando la energía del sol, van a generar la glucosa, que va a ser nuestra fuente principal de energía y el carbohidrato más importante que tenemos. Y se va a liberar oxígeno. Los polisacáridos encontramos a los simples, que tienen algunos función de reserva, como el almidón para los organismos, para los vegetales, y glucógeno para nosotros, que es desarrollado o sintetizado en el hígado. Y función estructural como la celulosa, que sabemos que es lo que le da la fuerza y la estructura, la fortaleza de las plantas. Y en los derivados encontramos lineales, como los homopolisacáridos, como la quitina, y los heteropolisacáridos, como los glicosaminoglicanos. Y en los ramificados tenemos peptidoglicanos y glucoconjugados, que ya más tarde los vemos. Entonces, estos carbohidratos, como podemos ver, son constituyentes, en este caso el ejemplo de la membrana, lo encontramos en la superficie de la membrana y estas moléculas van a servir como para identificar qué organismo o a qué se refiere, como por ejemplo en las bacterias, los carbohidratos que tienen en su membrana nos ayudan a identificarlos y generar los anticuerpos para reconocerlas. También sirven para otros procesos de comunicación e identificación, como en el caso de las células de sangre, que eso nos da el saber si dos organismos van a ser, se puede hacer una transfusión, si son compatibles. Entonces tenemos otras que son más estructurales, como la celobiosa que vemos aquí, que está conformada con celulosa y estos son algunos ejemplos. Entonces tenemos aldosas y cetosas en los carbohidratos. Y vamos a encontrar que hay muchos epímeros, que van a ser estos isómeros, en donde una, vamos a encontrar una diferencia en uno de los radicales unidos a los carbonos, ¿sí? Que va a estar colocado de otro lado. Entonces así vamos a tener moléculas dextrógeras y levógeras, dependiendo hacia dónde se encuentre este radical. También tenemos autómeros, donde la diferencia está en donde está este, en este caso, por ejemplo, este oxígeno, que cambia de posición en el carbono, ¿sí? Entonces en estos casos ya no son isómeros cuyas imágenes se puedan sobreponer, como en el caso anterior, que van a estar volteados nada más. Y tenemos los enantiómeros, que si se fijan aquí son imágenes especulares. Aquí está el ejemplo de nomenclatura de los enantiómeros. Los diastereómeros ya no son superponibles, ya no son enantiómeros, tienen diferentes en las, también en los diferentes carbonos, en la ubicación de las, de los radicales, pero estos no son superponibles. Tenemos algunos ejemplos de carbohidratos, de cetosas y aldosas. Una característica muy importante es la conformación tridimensional de estos, de estas biomoléculas. Tenemos el ejemplo aquí abajo de la forma de silla o de la forma de bote. Esto porque estas moléculas, para la interacción entre las moléculas, depende mucho de su estructura tridimensional, para que las moléculas o la, el elemento con el que vayan a reaccionar, los que van a encontrarse para poder formar enlaces o tener una interacción, por ejemplo, con una enzima, tiene que estar disponible. Entonces, si cambia la conformación, no va a estar disponible. Entonces, esto va a determinar cuál va a ser el, cómo va a ser la reacción en la que va a participar. Entonces, a esto los conocemos como isómeros conformacionales, que tienen la misma estructura, pero tienen una diferente forma y esto determina su reactividad. Entonces, como pudimos ver, estas características van a determinar cómo van a reaccionar estas moléculas y los constituyentes y los tipos de enlaces que se puedan formar. En este caso, tenemos el enlace glucocídico, que si se ven en la figura anterior, dependiendo la posición, pues va a ser la disponibilidad para que se pueda llevar a cabo y tener un polímero. Entonces, tenemos azúcares reductores, donde se reduce cuando gana electrones y se oxida cuando pierden electrones. ¿Sí? Estos procesos van a ser muy importantes durante el metabolismo celular, sobre todo en los procesos de respiración. Pues aquí tenemos el ejemplo de la glucosa, que con pasos intermediarios vamos a obtener piruvato y por un lado vamos a poner ácido láctico, generando dos moléculas de ATP y por el otro lado dióxido de carbono, generando hasta 32 moléculas de ATP y esto depende de la respiración, si es aerobia o anaerobia. Acá a un lado tenemos un ejemplo de una oxidación suave de una aldosa. Estos procesos van a dar lugar a productos intermediarios que pueden participar en otras vías metabólicas. Pues aquí tenemos la formación de los glúcidos a partir de la glucosa que habíamos mencionado, como a partir de la fotosíntesis se hidroliza el agua y de aquí se obtienen los hidrógenos que se van a unir con los, con el carbono para formar la glucosa, ¿sí? Con el carbono del dióxido de carbono y se va a liberar el oxígeno. Entonces aquí tenemos como el ciclo de la glucosa para generar el piruvato que va a entrar en el, en el ciclo de Krebs y en la cadena respiradora, ¿sí? Entonces aquí tenemos también a partir de estas moléculas la formación de ésteres. Tenemos el éster, éster carbónico y éster fosfórico, donde estemos el núcleo de fósforo. Los oligosacáridos van a ser moléculas, ya son polímeros de carbonos, pero que tienen un bajo número de unidades de monosacáridos, ¿ok? En este caso están presentando disacáridos que, este, pues están conformados solamente por dos monosacáridos y vemos como su diferente unión o diferente forma, pues esto le va a generar diferente reactividad y propiedades, ¿ok? Entonces tenemos algunos ejemplos de polisacáridos simples como la celulosa que ya vimos que es estructural y de las cuales no poseemos nosotros estos enzimas que degraden los enlaces beta 1, 4 con los que se conforma la celulosa, por eso nos cuesta trabajo el digerir estas, estas materias. Y abajo tenemos el ejemplo del glucógeno. El glucógeno vamos a hacer, son un polímero de, de la glucosa que se va a generar en el hígado y que nos va a permitir almacenar este recurso como fuente de energía formando enlaces en serie alfa 1, 4, ¿ok? Y vamos a tener al final un extremo reductor y varios extremos no reductores. Esto durante la gluconeogénesis se va a generar y durante la glucólisis esto se va a liberar para generar más azúcares dependiendo la disponibilidad energética que tenga el organismo, ¿sí? Algunos polisacáridos derivados tenemos los peptidoglicanos que conforman la pared celular en las bacterias y que nos permite diferenciar entre bacterias gram-positivas y bacterias gram-negativas. Tenemos que la lisosima hidroliza los enlaces beta 1, 4 que son los que conforman este polisacárido y eso permite la degradación de la pared celular. Y tenemos la quitina que es un exoesqueleto que nos lo encontramos en los exoesqueletos de los artrópodos y es un polímero de N-acetilglucosamina unido también por enlaces beta 1, 4. Entonces aquí tenemos algunas imágenes de algunos ejemplos de estos polisacáridos. En este caso a la derecha tenemos este gránulos de glucógeno y lo que son los rosas y lo amarillo están las las la grasita, los glóbulos de grasa, ¿sí? Entonces tenemos aquí amilosa y celulosa que son ejemplos que ya habíamos visto. Clasificación de los carbohidratos, entonces tenemos manos acáridos, algunos importantes como la glucosa para la energía y la fructosa que podemos encontrar y tenemos disacáridos que están compuestos por dos monosacáridos como en el caso de la sacarosa y tenemos polisacáridos de los cuales encontramos algunos que son específicos o más utilizados como reserva de energía como el almidón en las plantas y el glucógeno en nosotros en el hígado y polisacáridos estructurales como la celulosa y la quitina y el péptido glucano en el caso de las bacterias. Algunos glucoconjugados vamos a encontrar el glucolípidos que son azúcares o sacáridos que están unidos a un lípido, ¿sí? Y ya puede ser monosacáridos, disacáridos u oligocicáridos. Estos los vamos a encontrar sobre todo en la membrana de la célula que está conformada, ya lo vemos, ya vimos en la imagen de la membrana, por lípidos, fosfolípidos y estos van a estar unidos a un oligosacárido. Las glucoproteínas, que estas van a ser unidas un oligosacárido a una proteína y los proteoglucanos que van a ser una proteína unido a un polisacárido, ¿sí? Esta sería la diferencia entre glucoproteínas y proteoglucanos. Algunas reacciones que se llevan a cabo con los carbohidratos dentro del metabolismo serían oxidación de carbohidratos, reducción, esterificación, aminos azúcares y reacciones de alcoholes, como en este caso aldeídos que forman hemicetales y cetonas para formar hemicetales. Ejemplos de glucoconjugados. Entonces, como les había mencionado, en la membrana podemos encontrar estas clases de moléculas, ya que estas unen las proteínas con el azúcar o los lípidos con las polisacáridos, oligosacáridos y esto cumple varias funciones, tanto para dar estructura a la membrana, este, como para generar moléculas que van a dar, que van a servirnos para la comunicación celular y el reconocimiento de la superficie de la membrana. En este caso podemos ver el reconocimiento de membrana por unas partículas, una bacteria o un virus y esto va a ayudar a identificar la presencia de estos organismos. Esto es en el caso, pues, de las células del sistema inmune. ¿OK? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una proteína, aquí tenemos un aminoácido, que sería la serina, unidas a esta cadena de un oligosacárido, ¿sí? Y aquí tenemos abajo glucosfingolípidos y glucoproteínas, que tenemos la proteína integral de la membrana unidas a cadenas de polisacáridos. En el caso de las bacterias que habíamos mencionado, uno de los glucoconjugados, tenemos el péptido glucano, que sería esta pared. Se fijan cómo esta forma una gruesa pared, que es la pared celular, y a través de esta se van a presentar estas o van a atravesar estas moléculas que van a proyectarse por encima de las superficies de las células, ¿sí? Esto es lo que nos van a ayudar a reconocer los patrones celulares para que el sistema inmune, pues, pueda generar los anticuerpos o se pueda reconocer este microorganismo y se pueda eliminar. Entonces, la diferencia aquí con la gram negativa es que esta va a tener también una pared, una porción de péptido glucano, pero mucho más delgada. Y esta va a estar en medio entre la membrana interna y la membrana externa, es decir, el péptido glucano no va a estar al exterior de la bacteria, ¿sí? Quedando una membrana al exterior y a esta van a estar unidas, pues, proteínas y lípidos y carbohidratos que van a estar asociados a la membrana. Pasamos a los lípidos. Encontramos acá su fórmula general que van a estar en donde podemos encontrar moléculas, elementos de nitrógeno, fósforo, azufre asociados. Van a ser menos densas que el agua, son malos conductores de calor, son solubles en disolventes orgánicos y podemos encontrar que éstos participan en la saponificación y esterificación. Algunos ácidos grasos comunes, pues, tenemos dependiendo de la cantidad de carbonos. Tenemos en el carbono con 12 carbonos, tenemos laurato, tenemos en el carbonos 16, palmitato, en el 20, araquidato, en el 18, oleato, en el también con 18, pero con 3 dobles enlaces, lino, lenato. Entonces, aquí la presencia de dobles y triples enlaces va a determinar, pues, las características de los lípidos y en el caso de los lípidos que conforman la membrana van a determinar qué tan flexible o qué tan móvil sea esta membrana, ¿sí? En este, bueno, dependiendo su número de carbonos también van a tener un diferente punto de fusión y aquí podemos ver algunas de sus fórmulas moleculares. Entonces, las características de estos es que van a tener una parte que va a ser hidrófoba y otra parte, este, hidrófila, ¿sí? Son poco, muy, bueno, la parte hidrófila es muy soluble en agua, poco soluble en hexano y esta parte, pues, no. Entonces, esta parte va a ser muy poco soluble en agua, muy soluble en hexano. Sus uniones van a ser a partir de interacciones de Van der Waals entre zonas apolares. Entonces, vamos a tener la cabeza polar y las cabezas y las colas, este, no polares y se van a generar enlaces de hidrógenos entre las zonas polares, ¿ok? ¿Para qué nos sirven? Pues, sirven para generar energía, pero eso es como un combustible a largo plazo. Entonces, nos sirven más o esto nos ayuda a conservarlas como una reserva, entonces, se forman las grasas en zonas focales en el organismo y que va a servir o que van a estar guardadas para cuando sea necesario. También sirven para estructura, sobre todo para generar la membrana y darle la, el dinamismo que pueda tener las membranas celulares. Son reguladores, encontramos vitaminas y hormonas y, pues, también van a tener una función dentro del sistema inmune. ¿Cómo se clasifican? Tenemos lípidos saponificables e insaponificables y los polares o no polares, ¿ok? Entre los saponificables podemos tener las bases o las grasas saturadas e insaturadas y esto depende de la presencia o ausencia de enlaces dobles y triples. Y dentro de los simples tenemos grasas y ceras y en los saponificables complejos tenemos a los fosfolípidos, glucolípidos, sulfolípidos y aminolípidos, que vamos a encontrar que estos tienen una gran presencia, en el caso, sobre todo, de los fosfolípidos en la membrana celular. Y en los insaponificables no tienen ácidos grasos. Estos son terpenos, eicosanoides y esteroides, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en los lípidos, esteroides, vitaminas lipídicas, terpenos y en los ácidos grasos, acá tenemos los fosfolípidos y glicoesfingolípidos. Algunos ejemplos de estos en nuestros, este es el proceso de saponificación y esto nos genera, pues tenemos aquí un ácido graso con un alcohol, lo que genera un enlace de éster para dar lugar a un jabón y al alcohol. En los lípidos simples tenemos grasas y aceites como las ceras y los compuestos, fosfolípidos, glucolípidos y lipoproteínas. Estos dependiendo su unión a los carbohidratos, como en el caso de los glucolípidos y, pues, a proteínas en el caso de los lipoproteínas, ¿sí? Aquí podemos ver la conformación trans y cis. Esto es muy importante, ya que a pesar de ser la misma composición química, esta estructura, como mencioné en el caso de los carbohidratos, pues va a modificar las propiedades, por ejemplo, de la membrana o las propiedades en la ruta metabólica en que se involucre este lípido. Entonces, tenemos aquí tres ácidos grasos más la glicerina. Entonces, esto nos va a dar lugar a los triglicéridos. Estos los, bueno, los deben de conocer, son muy común que escuchemos de la cuantificación de los triglicéridos, que van a conformar parte en la estructura de la membrana. Y tenemos aquí el ejemplo del glicerolibre y los ácidos grasos. Entonces, aquí ya los vemos componiendo la parte de la membrana. Tenemos el citosol, esta es la parte interior de la célula y acá tenemos el exterior celular. Entonces, la membrana está compuesta por dos capas de lípidos. Estos van a tener una cabeza, que ya lo vimos, que es polar, que es hidrofílica. Y vamos a tener estas colitas hidrofóbicas, que se van a encontrar una con otra, con la de la otra capa. Este vamos a encontrar algunas lípidos, como el colesterol, que se insertan entre los fosfolípidos. Y estos le van a dar más dureza o menos flexibilidad, menos fluidez a la membrana. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la cabeza polar, el grupo fosfato y el glicerol, por lo que son. Y aquí tenemos las cadenas de ácidos grasos que conforman las cadenas no polares. Entonces, aquí sí ven como que está la colita de la parte hidrofóbica, compuesta por las cadenas de ácidos grasos. Después tenemos este cuello, donde vamos a tener el derivado del glicerol y el grupo fosfato. Y esta cabeza, que va a ser la hidrofílica. Y en esta podemos encontrar diferentes moléculas, como en este caso, el ácido dióleis o el fosfatídico, ácido fosfatídico, la lecitina, cefalina, este, cardiopilina. Entonces, estas diferentes cabezas, como aquí lo mencionamos, van a ser las cabezas polares, la colina, serina, glicerol, inositol y fosfatidilglicerol. Entonces, son las diferentes que van a conformar la membrana. Y estas van a estar en diferente proporción. Entonces, aquí tenemos nuevamente los ejemplos de talonamina con la serina y la colina, teniendo el mismo grupo fosfato y glicerol aquí y sus diferentes cadenas o colas no polares de ácidos grasos. En el caso de los esfingolípidos, pues la parte polar va a estar formada por esfingocina, ceramida, esfingomielina, cerebrócido A y gangliócido A. Si vemos aquí, ya estamos hablando de un conjugado entre el lípido y un carbohidrato. Si se fijan aquí, la diferencia es que no tenemos este cuello del grupo fosfato y el glicerol. Aquí tenemos directamente unidos la cabeza polar con las colas de ácidos grasos. Teras terpenos y esteroles. Si se fijan, en este caso, la parte polar es muy, muy, muy pequeña. En el caso, y podemos encontrar ejemplos como el colesterol. Entonces, en este caso, su parte polar es una molécula, nada más, y lo demás, pues está conformado por los ácidos grasos. Tenemos el ácido araquidónico, prostaglantina, tromboxano y leucotriano. Entonces, al integrar estos diferentes tipos de lípidos, la membrana, pues van a darle propiedades como la fluidez y estructura. Entonces, dependiendo la variación de estas moléculas, pues va a ser qué tan dinámica vaya a ser la membrana. Entonces, aquí encontramos fosfolípidos y glucolípidos, ¿sí? Los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de este triglicéridos y de la colina y de esta, la esfingocina unida con un glucido, ¿sí? Y el caso del colesterol, como les había comentado, que es una molécula más pequeña, con una porción polar muy pequeña y que le da mayor dureza o menor fluidez a la membrana. Composiciones de lípidos en algunas membranas. Como vemos en el eritrocito humano, el 1.5% es ácido fosfatídico, mientras que en la mielina tenemos solo 0.5. Y en la mitocondria no hay, en coli no hay. En el caso de la fosfatidil etanolamina, vemos que hay un mayor porcentaje en la mielina que en los eritrocitos y que este es un constituyente principal en el caso de una bacteria como lo es E. coli. Esfingomielina, pues obviamente no encontramos en E. coli y aumenta su cantidad en el eritrocito. Lo encontramos tanto en el eritrocito como en mielina sin mucha diferencia. Hay muy bajo en las mitocondrias, en el caso del corazón bovino, y no encontramos colesterol en la bacteria. Composición de algunas membranas. Proteínas. Vemos que en el caso de las bacterias granpositivas, hay un alto porcentaje de proteínas que integran la membrana. En el caso de los lípidos, vemos que la mielina está conformada en un alto porcentaje por lípidos. Y en el caso de los glúcidos, vemos que la mayor proporción la encontramos en eritrocitos, en este... no tanto lo encontramos en la... en la... en las membranas. Y... la razón proteína-lípido, pues este... podemos ver que hay una mayor... que la mayor es... la encontramos en la membrana de la mitocondria interna. ¿Ok? Si se fijan aquí, en estos primeros casos, la... los porcentajes entre proteína y lípido, pues son muy... muy similares ahí. Por ejemplo, aquí en la mitocondria externa, entre 52 a 48. Es muy... muy cercanos. Mientras que en la interna, pues es la mayor parte proteína y un menor porcentaje de lípidos. Todo esto, pues tiene que ver con las funciones que se lleven en cada una de estas regiones. Las proteínas. Las proteínas están conformadas por esta... bueno, esta es la fórmula. Encontramos un grupo amino en un extremo y un grupo carboxílico en el otro extremo. ¿Ok? Entonces, estas... se juntan estos grupos, estos aminoácidos, que serían la unión... la unidad monomérica de las proteínas, por el medio del enlace peptídico, liberando una molécula de agua. Tenemos varios ejemplos de aminoácidos que conforman las proteínas, que son unos pequeños, nucleofílicos, hidrofóbicos, aromáticos, acídicos, amidas y básicos. Entonces, la secuencia de aminoácidos que conforman una proteína es lo que le va a dar sus diferentes funcionalidades, así como su forma. Funciones tienen función de estructura, regulación de la expresión génica, regulación, señalización, transporte, reserva, movimiento, transducción de señales, reconocimiento de señales, defensa y como catalizadores. Su estructura molecular la vamos a diferenciar en primaria, cuando es simplemente la secuencia de aminoácidos, secundaria, cuando tiene una... el doblamiento, los plegamientos locales, terciales, ya cuando hay plegamiento entre péptidos, cuaternarias, cuando tiene una organización multimérica y supramolecular, cuando ya son ensamblajes a larga escala. Aquí tenemos algunos ejemplos de señalización en la membrana, de proteínas de membrana, de transporte a través de la membrana, de catálisis que vamos a tener las enzimas, de movimiento para ayudar a mover proteínas o sustancias dentro de la célula, de estructura y de regulación, ya sea para activar o desactivar alguna función. Aquí tenemos las formas o ya la estructura tridimensional de las moléculas. En la primera tenemos una secuencia de aminoácidos y vemos el plegamiento local que mencionábamos aquí a partir de enlaces con azufre, enlaces sulfuro. Después vamos a encontrarlos en dos disposiciones que son las hélices alfa o las hojas betas, que es la lámina plegada. Y después los vamos a encontrar ya en asociaciones, como en este caso, que son diferentes péptidos que generan una unidad o esta estructura que puede ser una enzima u otra. Algunas maquinarias compuestas por proteínas. Tenemos el replisoma, que está compuesto por helicasas, primasas y polimerasa del DNA, ubicado en el núcleo y que sirve para la replicación del núcleo. Por ejemplo, el spliceoma, que está formado por un RNA pre-mensajero, pequeños RNAs nucleares y factores proteicos que se encuentran en el núcleo y que esos van a generar el splicing del RNA mensajero para generar un mensajero maduro que pueda salir del núcleo y que pueda ser traducido. Tenemos para el empaquetamiento de las proteínas, la maquinaria conocida como chaperoninas, que incluye estas moléculas y en el caso de bacterias es la agro-ES, que se puede encontrar en citoplasma, en mitocondria y en el retículo endoplasmático. Para el caso de la fotosíntesis, encontramos el fotosistema, que está compuesto por varias proteínas y con un centro de reacción que se ubican en la membrana del tilocoide, en los cloroplastos de plantas, en la membrana del plasma de las bacterias fotosintéticas. Y, pues, estos son los encargados de captar la luz para la hidrólisis y poder llevar a cabo la fotosíntesis. Y, como en el caso de la maquinaria de la MAP-SINASA, la cascada de la MAP-SINASA, pues, vamos a tener diferentes proteínas, sobre todo con esta acción o función SINASA y que van a ayudar a la transducción de señal. Los motifs y dominios. Se refieren a estas conformaciones que se presentan comúnmente y que son muy identificables en las proteínas, que conocemos esta primera como un loop, que forma esta vuelta, que se llama hélix-loop-hélix, ¿sí? Que va a tener una alfa-hélice, después este loop, primero la presencia de moléculas como el calcio y después otra alfa-hélice. En el caso del dedo de zinc, pues, vamos a encontrar este núcleo de zinc que va a dar esta estructura a la molécula. Y el motif de cola enrollada que nos va a generar esta estructura. Entonces, los aminoácidos, dependiendo de cuál es su... de qué molécula tenemos aquí en la R, van a generar diferentes propiedades. Van a tener diferentes capacidades, ¿sí? Lo que nos va a generar, pues, que diferentes propiedades ya en la proteína que lo... que conforme. Entonces, aquí vamos a tener aminoácidos neutros, aminoácidos neutros aromáticos, los anteriores a polares, aminoácidos neutros polares, aminoácidos ácidos y aminoácidos básicos. Entonces, los diferentes tipos de estructuras o de uniones que van a generar plegamientos diversos en las proteínas son los puentes disulfuros que van a ser entre... Con moléculas de azufres que vamos a encontrar en aminoácidos como la cisteína. Vamos a tener atracción electrostática, puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Pues, aquí están los aminoácidos, dependiendo su clasificación por su carga. Y este es un acomodo como para ver más fácilmente la distinguir entre las propiedades de los aminoácidos. Recordemos que esto es lo que va a permitir que la proteína tenga o no ciertas capacidades. Entonces, la presencia de alguna secuencia de determinados aminoácidos va a permitir, por ejemplo, que la proteína se pueda insertar en la membrana. Si no tiene esta propiedad que le permita estar insertada en la membrana, pues, entonces, esta proteína no va a poder llevar la funcionalidad que se requiere, por ejemplo, para el transporte celular, etc. Entonces, tenemos aminoácidos esenciales como la valina, leucina, oseleucina, lisina, trionina, metionina, fenilalanina y triptofano. Y los no esenciales. ¿Qué los diferencia? Pues, que son los que no tenemos o que no producimos normalmente, por lo que es necesario administrarlos a través del alimento. Entonces, ¿cuál es la importancia o relevancia de los aminoácidos en función metabólica? A partir de todas sus funciones, toda la información genética va a codificar la producción de estas proteínas. Entonces, vamos a tener una asociación de cada aminoácidos con determinadas secuencias nucleotídicas de los codones, que son tres, que están formados por una secuencia de tres nucleótidos. Entonces, la ventaja de que sean varias las secuencias o varios los codones que codifican para cada aminoácido es que se minimiza la probabilidad de un error a través o a causa de las mutaciones. Si se genera un cambio en uno de estos nucleótidos, pues, no necesariamente va a cambiar el aminoácido y eso ayuda a mantener la secuencia peptídica. Entonces, vamos a encontrar que una de estas secuencias va a codificar para el stop, o sea, para que se termine la codificación, y otra va a ser para el inicio, que normalmente es la metionina. Y esta es una única secuencia, si se fijan, solo tiene un codón que codifica para la metionina y que nos marca el inicio de la traducción. El enlace peptídico es el que va a unir los aminoácidos y nos va a dar lugar a los péptidos. Este se va a estar desarrollando en el ribosoma, donde va a entrar el RNA mensajero que señala la secuencia de codones de acuerdo a esto. Y en otra región del ribosoma se va a unir los RNA de transferencias que tienen un aminoácido asociado. Se van a identificar por complementaridad el codón con el anticodón y así se van a ir insertando los aminoácidos. Entonces, en cada RNA de transferencia se va a cargar un aminoácido que se va a unir por enlace peptídico al siguiente. Y esto hasta que se encuentre el codón de stop. Pues aquí hay algunas características, nuevamente vemos como la conformación trans y cis determinada o va a determinar este ángulo de separación entre las moléculas que constituyen a los aminoácidos. Y esto va a permitir que ya cuando se unan y que se tenga la secuencia de los aminoácidos conformando un péptido, se pueda dar el plegamiento correcto para que este péptido pueda tener una funcionalidad. Es decir, que se forme una proteína funcional. Ya dentro de las proteínas tenemos una clasificación o un grupo muy importante que son las enzimas. Estas son proteínas que no van a ser propiamente parte de una ruta metabólica, pero como producto, sino que van a permitir que esta tenga lugar. Ya que las moléculas normalmente pudieran llegar a tener una reacción, pero esta podría ser muy, muy, muy lenta o no llegar a darse. Entonces, estas proteínas específicas permiten elevar la velocidad de la reacción o generar las condiciones de reacción para que sean más suaves y puedan tener lugar, ya que de otra manera no podrían desarrollarse espontáneamente. Aparte, generan mayor especificidad para obtener el producto deseado sin que se generen productos intermediarios y son regulables, regulan la acción, la ruta metabólica. Se requieren en pequeñas cantidades, no sufren cambios irreversibles, por lo que una misma enzima puede generar muchas veces el mismo proceso, no afectan la termodinámica de la reacción y no establecen la proporción entre el sustrato y el producto. Esto va a estar determinado por la disponibilidad del sustrato. La actividad catalítica de algunas enzimas, bueno, tenemos por ejemplo la nucleasa estafilococida, que tiene el número de recambio 95 y aumento de velocidad de 5.6 por 10 a la 14. La isomerasa de cetoesteroides de 7 semanas, que es de 3.9 por 10 a la 11, el aumento de velocidad de la reacción. La anidrasa carbónica de 5 segundos, de 7.7 por 10 a la 6, el aumento de la velocidad de la reacción. Gracias a la intervención de la catálisis de esta enzima. Entonces, es muy relevante la importancia de estas moléculas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cuadro, una gráfica que nos marca el curso de una reacción. Está el estado final, estado inicial, y tenemos los reactantes y el estado de transición. Entonces, tenemos aquí como ejemplo un complejo activado entre glucosa y ATP. Entonces, este sería lo que pasaría con una reacción no catalizada y esto, una reacción catalizada. Como pueden ver, disminuye la curva, por lo que se obtiene el producto más fácil, digamos. Se requiere menos energía, menos tiempo, para poder obtener el mismo producto. Entonces, aquí también tenemos energía mínima necesaria para las moléculas para la reacción catalizada y la energía mínima necesaria de las moléculas para la reacción no catalizada. Entonces, aquí tenemos las moléculas capaces de la reacción en presencia del catalizador y las moléculas capaces de la reacción a temperatura elevada. Y finalmente aquí, las moléculas capaces de la reacción a temperatura menor sin catalizador. Se ve la gran diferencia. Aquí está más o menos un diagrama de cómo funcionan las enzimas. Van a tener un sitio de unión a los sustratos y un sitio catalítico, que es donde se lleva a cabo ya su acción. Y esto va a generar un complejo enzima-sustrato, que finalmente va a dar lugar a la liberación de los productos sin la modificación de la enzima. Esta va a permanecer igual, va a volver a su estado inicial, por lo que queda libre o apta para volver a captar un sustrato y volver a dar un producto. Aquí tenemos nuevamente el ejemplo, donde el sustrato adquiere una región cargada, hay una tensión al sustrato y se genera la reacción catalítica. Entonces, aquí vemos en esta gráfica la relación entre velocidad y concentración de sustrato, donde se calcula la velocidad máxima y la velocidad constante en la que se va a llevar a cabo la reacción. Entonces, vemos acá cómo la velocidad va a estar supeditada a la concentración del sustrato y a la constante de cambio de la proteína, de la enzima, y puede ser modificada por el pH y por la temperatura. Es decir, las enzimas van a poder variar su velocidad y su afinidad a los sustratos, que está marcada por esta constante, dependiendo del pH y de la temperatura en el medio. Entonces, vamos a tener reacciones ácido-base, se pueden formar enlaces covalentes transitorios o interacciones carga-carga, y reacciones óxido-reducción o de transferencia de grú.